Buenas, en este pequeño vídeo os enseñaré la comunicación que presenté en julio del año 2022 en el Congreso Internacional de Espeleología número 18 que se celebró en julio. Todas las comunicaciones las tenéis recogidas en las actas, concretamente en seis de estos volúmenes que podéis adquirir al módico precio de 20 euros. Mi comunicación resulta, que no me acuerdo el título, que podéis ver aquí en la diapositiva que os estoy presentando. En esta comunicación defenderé que los espeleólogos debemos cumplir un papel central en el entramado de instituciones, empresas y especialistas que normalmente se teje en torno a los proyectos desarrollados en cueva. Existe un problema, que es la gestión fragmentaria del patrimonio subterráneo. Efectivamente, este suele depender generalmente de varias instituciones, de gobierno local, autonómico, estatal y dentro de ellas de diferentes departamentos, medio ambiente, cultura, obras públicas. Así tenemos una gran subdivisión de departamentos que intervienen y que todos los aspectos están relacionados, por lo tanto todos estos diferentes agentes deben coordinarse, cosa que a veces sucede y a veces no. El punto de partida de las investigaciones suele ser una disciplina en concreto, aguas, arqueología, biología. A partir de ese objetivo principal, el resto de disciplinas puede tener consideración variable, desde ser ignoradas hasta ser incorporadas al estudio. Cuando el abordaje es parcial, pueden surgir los problemas y los equipos espeleológicos, al trabajar en contacto con todas estas disciplinas, somos testigos habituales de ello. Un escollo donde muchos proyectos en cueva fracasan suele ser la poca comunicación entre los diferentes departamentos de la propia administración. Son muy ilustrativos los casos de dos cuevas de nuestra zona que, bueno, os diríamos telegráficamente, pero que podéis consultar, estos problemas los podéis consultar, en extenso, en los artículos referenciados en la bibliografía. Se trata de la cueva de Achurra, donde en 2015 se produjo un conflicto arqueobiológico, podríamos decir, por incomunicación entre los departamentos de cultura y de medio ambiente de la Diputación Foral de Vizcaya, organismos que, por cierto, tienen sede en el mismo edificio de Bilbao. Por otra parte tenemos el caso de Arminche, donde en 2016 se identificó un problema de inundaciones periódicas que estaba degradando su arte rupestre y que no ha sido aún solucionado, debido principalmente a la falta de comunicación entre las instituciones competentes en cultura, medio ambiente y obras públicas. Como os digo, podéis consultar detalladamente las características del problema en los artículos mencionados en la bibliografía. En cualquier caso, en estos casos, una parte importante del problema reside en que no está claro quién manda sobre quién. En este batiburrillo de instituciones y agentes y diferentes, bueno, diferentes departamentos que podéis ver en la imagen, pues bueno, no suele estar claro de dónde vienen las órdenes y a dónde tienen que ser obedecidas. Todo el mundo quiere mandar. Si alguien nos preguntara, a los espelólogos, cosa que pocas veces se hace, diríamos que una buena opción suele ser conformar estructuras superiores que subordinen a todas estas diversas instancias bajo un mando único. Una de las fórmulas posibles es un patronato. En esta imagen vemos un ejemplo real, que son las instituciones y agentes que forman parte del patronato de la reserva de la biosfera de Urdaibay, de donde yo provengo. Una institución ejemplar, donde, por cierto, a los espeleólogos se nos consulta y se nos escucha. Buen ejemplo a seguir. En cualquier caso, la persona que coordine un trabajo en cavidad de este tipo deberíamos exigir que cumpla ciertas cualidades, como la capacidad de dirigir un equipo, no todo el mundo vale para dirigir equipos, la competencia, es decir, conocimiento suficiente para saber de qué estamos hablando o sobre qué estamos trabajando, pero sobre todo debe saber escuchar a los que saben más que él y dejarse asesorar por ellos. Cualidades que hasta bien, hace bien poco han faltado en los casos antes mencionados de Arminche y de Achurra, cuyo coordinador fue capaz de decir esto que veis en la imagen. La cosa es que nadie sabe, nadie nace sabiendo, nadie sabe de todo. Todos somos ignorantes de alguna forma, todos carecemos de conocimientos en algún aspecto, pero hay ignorantes muy peligrosos que son principalmente los que creen saber mucho. Uno de los escollos principales con los que nosotros nos hemos encontrado en estas singladuras ha sido el carácter amateur de los espeleólogos. Los espeleólogos somos aficionados y esto nos ha cerrado muchas puertas. La cosa es que el de profesionales versus amateurs es un debate mal planteado a mi juicio, porque lo que importa es que quien trabaje en una cueva sea especialista, no que viva o no de ello. Eso no es muy relevante. De todas formas la causuística es bastante amplia. Un ejercicio que me gusta hacer es entresacar las profesiones de los espeleólogos que voy conociendo. Aquí he recopilado algunos casos de personas que quizás os suenen. Veréis que entre ellos encontramos algunos compañeros que profundizando en alguna de las ciencias del CARS han llegado a hacer carrera en alguna de ellas, han llegado a convertirse en profesional. Estas personas, que pueden ser geólogos, arqueólogos, biólogos, paralelamente a su profesión, que generalmente no se limita al medio cárstico, por cierto, siguen practicando espeleología, en calidad de aficionados, por supuesto. Así en estos grupos encontramos personas con niveles de formación bastante diferentes, desde la educación más elemental hasta los estudios de grado superior, y dándose no pocas veces la paradoja de que por sus conocimientos acumulados y experiencia sean los primeros quienes dirijan a los segundos. De todas formas, los espeleólogos especializados que mencionábamos antes, es decir, los que se han convertido en profesionales de algún campo, son importantes, porque nos resuelven muchos problemas a los grupos de espeleología. Por un lado están los problemas burocráticos, porque hay gente, hay gestores que no les entra y no conseguimos hacerles comprender que no es importante que vivas o no de tu especialidad, sino que seas especialista en ella. Entonces, un espeleólogo profesional, especialista, en algún campo, nos ayuda a salvar el obstáculo que suponen estas personas. Pero por otro lado, y esto es más valioso aún, nos evita los problemas de la hiperespecialización. Una persona especialista en un solo campo, que sepa muchísimo de él, puede perder la perspectiva en todos los demás. Y como en esta cita que veis aquí, de Gaspar Merchor de Jovillanos, pueden resultar peligrosos, porque meten la pata en los campos en los que no son especialistas. Por eso, los especialistas que también son espeleólogos, cumplen un importante papel, porque mantienen la perspectiva sobre todas las especialidades, no sólo la suya. Entonces, lo gracioso es que todo el mundo está de acuerdo con esto. Tanto la administración como el resto de especialistas en otras materias, alaban públicamente las bondades de la colaboración con los espeleólogos. Pero en la práctica, en los proyectos de trabajo en cuevas, al menos en los que conocemos nosotros en nuestra zona, no se cuenta con los grupos de espeleología locales en los equipos de gestión. Hay algunos espeleólogos, es verdad, pero su colaboración no suele ser en calidad de tales, sino de especialistas en otras áreas, como geología, arqueología o incluso albañilería. Pero la investigación espeleológica como tal, es decir, la exploración y estudio conjunto de todas las farcetas del CARS, no está presente, al menos en nuestra zona. Afortunadamente, ya existen intentos de superar la caduca contraposición entre profesional y aficionado. Y precisamente en el campo de la arqueología podemos mencionar dos casos. Uno es el de George Laplace, quien en los años 80 se negaba a hacer distinción entre profesionales y amateurs, condenando irónicamente el amateurismo de algunos profesionales. Es decir, que el hecho de ser profesional no garantiza que hagas las cosas bien. Y señalaba que paradójicamente el carácter amateur de un investigador puede ser una de sus mayores garantías por mantenerle al abrigo de eventuales injerencias por parte de entidades financiadoras. Por otra parte, tenemos otro ejemplo, también arqueólogo. Se trata de Marta Alberti, la directora ayudante del yacimiento de Vindolanda, en Inglaterra, que estudia actualmente la colaboración entre arqueólogos profesionales y ayudantes voluntarios. Debemos ser conscientes de que los equipos espeleológicos aportan cualidades que ningún otro especialista está en condiciones de aportar al equipo, como es la capacidad de trabajar simultáneamente en todas las disciplinas convergentes en el CARST y la capacidad de moverse bajo tierra de forma segura, tanto para las personas como para el patrimonio subterráneo. Y de ayudar a los otros especialistas, como podemos aquí ver en la imagen, los otros especialistas no espeleólogos, a acceder a lugares donde ellos no podrían hacerlo por sí solos. A pesar de ello, dentro del colectivo espeleológico hay diferentes percepciones sobre nuestro papel en los equipos multidisciplinares. Desde el automenosprecio hasta la autoestima excesiva. Por ejemplo, en arqueología cada vez hay más yacimientos profundos donde los especialistas no pueden acceder si no es con nuestra ayuda. Entonces, ambas actitudes, la infraestimación a la superestimación, pueden poner en peligro la buena marcha de un equipo multidisciplinar. Por tanto, diremos que en medio está la virtud. También debemos ser conscientes de la desconfianza que suscitamos entre algunos técnicos y especialistas, tanto por ser amateurs como por ser grupos informales donde cualquiera puede entrar. Para resolver esto, los espeleólogos debemos guardar un comportamiento ejemplar, más profesionales que los profesionales. Pero este carácter informal también tiene sus ventajas. La profusa colaboración intergrupal permite a estos equipos abordar trabajos de gran complejidad. Un buen ejemplo en nuestra zona es el trabajo que viene desarrollándose en la cueva de Goicoeche, en Busturia, cuyos detalles pueden consultarse en este libro. También son referenciales los trabajos de la cueva de Nerja o en el CAS de la Sierra de Atapuerca, donde los espeleólogos juegan un importante papel. Concluyendo, espeleólogos y administración estamos en el mismo bando. Por eso, decididamente, debemos procurar mejorar la relación entre nosotros. Los espeleólogos poniendo al servicio de las instituciones nuestro conocimiento y capacidad de trabajo y la administración incluyéndonos en todo órgano y estructura donde se trate sobre el CARST. Eso es todo. Muchas gracias.